Ya aprendí en YouTube Por si acá, ya aprendí en YouTube para que vean los partidos Ya estoy transmitiendo en YouTube Ya soy todo un YouTuber, amigo Ya soy todo un YouTuber No solo soy TikToker ¿Estás bien? Sí, amigo, por supuesto ¿Qué pasa, primo? ¿Qué tal, prima? Yo soy el Limps Oye, me están cayendo las solicitudes A mí está increíble Bueno, como les digo, ya estoy transmitiendo en YouTube Para los que quieran ver el partido No solo verme aquí la cara de pelotudo con la que voy a estar jugando Voy a aceptar cualquier partido Voy a aceptarle a SackGamer SackGamer SackGamer, ¿estás ahí? Te voy a aceptar el partido ¿Estás ahí, SackGamer? Como les dije, vayan a seguirme a mi canal de YouTube Hay 11 personas en este minuto Viendo la transmisión Para aquellos que quieran ver los partidos que voy a estar jugando con la gente No encuentro tu canal Eleric-guion-guion-bajo Eleric-guion-bajo-guion-bajo Tal cual Ah, me va a ocupar el Chelsea Ojo Voy a tener que matar a... Ah, no, no, no lo voy a ocupar Mira, voy a ser un... Ultra puto y voy a ocupar al United Ya que me ocuparon al United antes, lo voy a ocupar yo Somos 90 Amigos Insisto, para los que vienen llegando, no entienden qué verga estoy haciendo Estoy jugando partidos contra seguidores Si el seguidor me gana Yo lo sigo en... TikTok o en... Eh, no, amigo, 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 amigo Salgámonos Tengo que actualizar las plantillas Tengo que actualizar las plantillas No tengo a Cristiano Ronaldo No, porque no voy a ocupar a... Al United si no está Cristiano ¿Cómo te llamas de verdad? Me llamo Nicolás Mándame de nuevo a SAC Gamer SAC... SAC Gamer ¿Por qué? Pero espérate, espérate Una pausa Una pausa ¿Qué dicen? ¿Partidos uno contra uno? ¿O jugamos clubes pro? ¿Qué dicen? ¿Qué prefieren? Voy a... Voy a escuchar la... Lo que me digan ustedes ¿Qué prefieren ustedes? Clubes pro Clubes pro ¿Todos quieren clubes pro? Uno versus uno Sus clubes pro Clubes pro Uno... Ya La... En mucha mayoría Todos quieren jugar Modo carrera Ya, clubes pro me parece bien Voy a crear el equipo Ustedes están viendo aquí Ustedes están viendo aquí En... Los que están viendo en YouTube Hay 19 Voy a crear el club Y para poder entendernos Mis... Como están viendo hoy en YouTube Estoy en el equipo con Paolo y Luceno Me voy a salir del equipo Me voy a salir ¿Cómo te llamas en play? Giego doy once Giego doy once Eh... Crear club Le voy a poner mi nombre de TikTok Simplemente para que no acordemos No es de picado figura Ni mucho menos Le voy a poner el Eric Así... Aquí me lo voy a shotganear Yo voy a ocupar el nueve Uniforme y escudo Vamos a ocupar el del... El del Chelsea Nomás No me va a complicar la vida Eh... Qué sé yo Eric Bueno, Eric Le vamos a poner Eric Porque la abreviación no me deja con más letras Le vamos a poner de abreviación Eric Entonces... Insisto Vayan a YouTube Para que vean lo que estoy haciendo Y... Abierto para amigos Club público Sí Eh... Posiciones, buscar cualquiera Crear club Ya Ahí está creado el club El club se llama el Eric ¿Por qué? Porque... Puta No se me ocurrió otro nombre Y soy un poco retrasado Y en que busquemos un nombre Y lleguemos a un consenso De qué nombre Vamos a estar hasta mañana El club se llama el Eric Se llama el Eric Ya saben ¿Por qué me puse el Eric? Porque mis amigos me decían así Y cuando entré en TikTok Me quise poner un nombre distinto Insisto Ahí tengo que... Voy a seguir aceptando solicitudes ¿Dónde lo veo? Vayan a Clubes Pro Vayan a Clubes Pro Y ponen el Eric Estoy aceptando a todo el mundo Eh... ¿Dónde mierda me cambiaba el mono? Bueno Acá está Progreso Me va a poner un DC Más o menos rapidito No, no, no Vamos a hacerlo rapidito Porque si no... ¿Cómo está el ritmo ahí? Más flaco Más flaco todavía Más flaco La puta madre Ya, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí me gusta Ahí me gusta Mejor en Twitch Es que... Puta, lo intenté Lo intentamos en Twitch Y no hubo caso No... No funcionaba La mierda no me jaja Hay 24 personas solamente En YouTube Amigos Vayan a YouTube El Eric Vamos a jugar Clubes Pro Porque todos decidieron Que querían jugar Clubes Pro Voy a aceptar Pero espérate En todo caso No necesitan que les acepte La solicitud Ahora que lo pienso Simplemente tienen que llegar Al... Al club Miren Soy un niño rata Y me llamo Mason Mode Sí, perdonen Soy muy niño rata Soy muy niño rata Me voy a cambiar aquí El uniforme por mientras Ah, no Estamos bien Estamos bien Por mientras Vayan metiéndose al club Porque una vez que estén Los 11 Comenzamos Una vez que estén Los 11 Comenzamos Y... Y le damos De una Vamos a necesitar Un arquero Por favor El que juega el arco Que no lo chacree Y que se ponga A dejar que entren Todas las pelotas Porque si no Entonces va a ir A la puta madre No me aparece en YouTube Eh... Y como... Puta, no me weis Hay 34 personas No creo que... Ya no hay un problema De que no esté el perfil Porque si hay 34 Es por algo Me estoy cambiando el pelo Rápidamente Para ponerme ahí Refachero Hay que estar Fachero Para jugar Pero vamos a ponernos ahí El Moicano Ya Ahí está No más cambio Tú te pones al... Ya, tenemos arquero Voy a meterme A la alineación Voy a meterme A la alineación Voy a ver Quienes ya están Puestos en el equipo Dije Yo soy el 9 por si acá Para que aquí nadie... Eh... Pero ya se metieron todos No Alguien tiene que salir de 9 Hijos de puta No Alguien tiene que salir de 9 Alguien tiene que salir de 9 Y me tiene que pasar la banda capitán Porque si no... Es club Es pro si Ya Twitch Twitch Catalina Catalín, perdón Me tienes que pasar la banda capitán Me tienes que pasar la banda capitán Ya, ahí está Nos falta un central, amigos Nos falta un central Estamos... El equipo completo Hay 11 Ahí estamos Somos 11 Vamos a jugar el primer partido Espero que de esto no quede la cagada Y sea un desastre asqueroso Y salga bien Y juguemos bien Mira Si alguno es solidario Después de este partido Se quiere salir Para que entren otros nuevos Estaría bien Estaría bien Porque así Pueden jugar todos Y podemos ir rotando Somos 11 más me... Chúpalo entonces Bueno Vamos a jugar el primer partido Como les digo Vayan a YouTube Vamos a jugar el primer equipo El primer equipo La concha a tu madre No sé ni hablar El primer partido como equipo Vamos a ver Cómo nos va Puedes poner en tu perfil Tu link de YouTube Eh... Sí, lo voy a hacer Pero no me puedo salir de este live Porque si no se va a ir a la mierda Tengo un imán de puros sacos de weas ¿Cómo es eso? Ah, eso Y o busquen el live No se podían encontrar el partido Bueno, la raja, weón Tengo 91 de media de portero A la puta madre Tenemos arquero, gente Tenemos arquero Para jugar con Eric No, ya no necesitan matarme en solicitud Solo necesitan Meterse al equipo Que se llama el Eric Porque soy Un... Un poco Tarado Y no se me ocurre otro nombre Para ponerle al equipo Lo que dijo la jesús en el ¿Qué cosa? Ya Puta, ahora Que encontremos partido, weón No hay nadie que quiera jugar un partido ¿De qué club eres? Yo soy de Colo-Colo Y del Chelsea Tengo 91 Estamos los 11 Espero que los 11 que están Sean buenos Y si no, bueno Ojalá que las risas al menos Estén El punto es que tenemos que encontrar Partido Porque esta mierda ¿Pero qué sucede? A ver Configuración Tipo de partido Partido de liga ¿Qué tipo de partido de copa es? ¿Sabes qué? Juguemos copa, weón Juguemos copa Porque es más emocionante Existe posibilidad de irnos a penales A ver Copa EA ¿Qué es la copa EA? Espérate, espérate ¿Ya? Se está buscando partido Vamos a jugar de copa Vamos a jugar partido de copa Vamos a jugar partido de copa Esa es buena La raja Porque hay unas copas de mierda Con reglas que ¿Cómo se llama el club? El Eric El Eric Ya somos Tenemos los 11 Vamos a buscar partido de copa ¿Juegan PC4? Sí, amigos Jugamos PC4 Hay 46 personas viendo aquí Bueno, ya No sé qué mierda Estar escribiendo en el chat Pero está censurado, weón Estamos jugando clubes por amigos El equipo se llama el Eric Cristiano, eres tú No sale el club rey Es que hay 11 Así que no sé qué pasará Porque Y no sé qué sucede Que no encuentra partido La puta madre Voy a leer los comentarios de YouTube No me había dado el tiempo de verlo A ver Tengo la mea tula Puta la wea Voy a ver el comentario que leo Tengo la mea tula ¿Qué pasa que no se encuentran rivales? Nadie está jugando ¿Qué FIFA es? No, el 21 El 21 Para cuando salga el 22 Vamos a empezar al tiro Con Tema clubes pro Y ultimate team Pero No sé qué está pasando Que no encuentra rival Yo creo que hay poca gente Jugando a esta altura Edik lee el chat en YouTube A ver Es que lo leí Y No me aparece el club Eric Rica Barba Hijo de puta ¿Por qué quiere que lea el chat? Me meto Uno diciendo que tiene el pene grande Y el otro que Rica Barba Eric Ni en el FIFA Quiero un partido con el Eric La cagó Ni en el FIFA Encuentro partido Cuando salga el 22 Hace stream en Twitch Si Es lo que más quiero Lo que más quiero Tengo que comprarme Camarita Y cosas así Y no sé qué pasa amigos Que esta wea no No prende Alguien me puede decir Temporada nomás Pero cuál será más fácil De encontrar Mira yo quiero jugar un partido Ya realmente Me da lo mismo Que mierda Quiero jugar un partido Somos 45 Hay 72 acá Hay mucha gente Que me está viendo aquí Nomás la cara de pelotudo Pero si quieren ver el partido Pueden Ir a A Youtube Buscar el Eric Y ahí están jugando Juega contra mi club Mira si no encontramos No hay caso De que aparezca rival Hacemos eso Jugamos un amistoso Por ahí Que se yo Se pueden La cara la quiere partido Hijo de puta La Fabiana Fútbol No encuentro partido No encuentro partido en el FIFA En resumen No encuentro partido ¿Qué pasa? ¿Por qué no Tenés que sacar a uno Y me metes? Ahí te dejas Que es vio esto Puta madre Pero por qué no Encuentro partido Bueno Si alguien tiene un equipo Con amigos Y que sea más o menos harto Porque no vamos a jugar Contra dos hueones Que me avise Reúnan a sus amigos Y jugamos un amistoso Contra este equipo Saluditos para Albo Ditz Hagamos eso Hagamos eso Eric vs. Carla FC ¡Encontramos partido! ¡Encontramos partido! Vamos equipo Este es el debut Vamos a jugar contra Pajiños El Eric contra Pajiños Amigos Tenemos que comenzar Bien esta temporada Primer partido oficial Con mis seguidores Tenemos que comenzar ganando Y espero Ya Entramos Entramos Vamos Vamos mi gente Vamos mi gente Prometo hacer goles Prometo darlo todo Bueno Ya están viendo Cómo me perdí El primer gol aquí Contra Mendy Toma Ahí te la metí Vamos 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 la puta madre Primer partido equipo Seamos solidarios No quiero aquí Hijos de puta Criéndose Neymar Y regateando Solidarios Juguemos en equipo Vamos equipo Vamos a debutar ganando Vamos, vamos, vamos Presión Los quiero corriendo Los 90 minutos El que camina Se va el equipo Yo quiero gente Ya vamos Vamos tocando Me gusta Eso es Busca al Eric Acá estoy Está bien Está bien Acá estoy Acá estoy Mira Toma Toma El palo La concha La concha Tu madre Ya pero partimos bien Vamos, vamos, vamos Eso es Vamos, vamos a pasear Esto bueno La defensa ordenadita La defensa Muy bien ahí El canté que tenemos En el medio campo Muy bien ahí El canté Muy bien ahí El canté Vamos La marca Encima Encima A los enanos Encima A los de pelo verde Encima Muy bien Muy bien El negro muy bien Muy bien No importa Si pegaste una patada Yo no me voy a quejar Está muy bien Ya Yo no voy a marcar Yo me voy a ir arriba Porque yo soy delante Puta Ah Me bugeé Me puse en la barrera Ya, ya Yo me voy a la delantera Yo aquí Tengo que meter los goles Y no Bien Me gusta mi central Porque Harta Harta comunicación Está ahí diciéndole Tranquile Bien arquero Bien El arquero con la 7 Espectacular Vamos Ganamos arriba Ganamos arriba Eso es Toma A correr Me gusta esta Me gusta esta Voy por el segundo palo Voy por el segundo palo Voy por el segundo palo Voy por el segundo Dale Dale Estaba acá Dale Que podemos ser Suárez con Cavani Si somos solidarios Nos convertimos ahí arriba En Suárez en Cavani Me gusta mi equipo Porque estamos yendo ahí A pegar abajo Que hago acá atrás La concha Tu madre Bien canté Bien canté Bien canté Mira, mira Voy corriendo Ya, 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 ya Me gusta Me gusta Segundo palo Mira Segundo palo Déjamela Toma Ah Me dio miedo Me dio miedo Ya no importa Buena recuperación Toma hijoputa Eso, eso es Bien, bien, bien Buen comienzo Me gusta el comienzo Equipo Me gusta este comienzo No estoy mirando mucho Lo que es TikTok Gente, estamos en YouTube Transmitiendo Estamos jugando Clubes Pro Mira, me desmarco Me tienen que buscar como Eler, guión, bajo, guión, bajo Estoy jugando aquí con los seguidores Clubes Pro Por si se quieren unir Se ponen ahí a la lista Me espera para Para jugar Dale Eso es Acá estoy Ah Ya La defensa bien parada Aguántalo 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 Vamos, vamos, vamos Llegaste, llegaste Bueno La barría un poco a destiempo Parece en zorroco Ya, bien Bien Estamos bien Equipo me gusta Me gusta De momento me gusta Equipo Me gusta Bien, bien Tírame a correr Mira, mira Eso es Tiraste a correr al papi Eric Tiraste a correr al papi Eric Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Mira Toma Define Gol equipo Vamos La concha de tu madre Vamos Equipo Primer gol Bien Así se comienza la temporada Guión Acá ven a ser Un equipo que Que tiene Anhelo de grande Este equipo Que quiere ir por cosas grandes Muy bien Tremendo El central con la nueve Toma Se busca un rival en Sudamérica Se busca un rival en Sudamérica Primer gol con este Club histórico Muy bien equipo Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Eso es Bueno Bueno Mira 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 Ah Canté Canté Ya muy bien Eso Mira acá Acá estoy Acá estoy Acá estoy Define Lo que juega este equipo Lo que juega este equipo Se busca un rival en Sudamérica El que viene El que sigue El que sigue Que entre Que entre otro 3-0 Esto es muy fácil Esto es muy fácil Tenemos un equipazo Amigo Tenemos un Dream Team Eso Tengo una pregunta importante ¿Cuántos hueones están con las 7 hueones? Mira Toque pasa Toque pasa Toque pasa Pero Canté Canté Las querís tocar todas Ya Ya Es tuyo Lo seguí Muy bien Ese central El central que tiene la 9 Me gusta mucho Me gusta mucho Juega muy bien Es rapidito Tiene cosas de Virgil van Dijk ¿Cómo se llama el club? El Eric No No me pidan mucho Los de YouTube Me están escuchando perfecto ¿No? Ya 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 Bueno Mira 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 Ah 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 La puta madre Ya 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 Lo agarraste Grandote Grandote Lo agarraste Grandote Estuvo Eso Uy Qué hijo de puta El FIFA Está adelantado Offside Offside Profe Muy bien Muy bien equipo Que tapador hijo de puta Al arquero Que hijo de puta que tapador Tremendo Tenemos hasta arquero weón Tenemos hasta arquero weón Linda cara Mira es un poco complicado jugar y poner cara bonita En general no tengo cara bonita Entonces jugando menos todavía Es difícil Un jugador para un edit McDominay Bien Me gusta Me gusta el arquero, me gusta la defensa y me gusta el equipo Estamos muy bien El nombre es YouTube, toma te pivoteo Igual que acá El Eric guión bajo Vamos, vamos, toca, toca, toca canté Canté Muy bien Ah hijo de la perra Lo aguantan Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Lo aguanta Uy, que muy buen central Que buen central Puta Puta lo quemé weón Se desconectó alguien parece Porque Ah, juguemos corto Juguemos tranquilo amigos Juguemos tranquilo Para los que van entrando Estamos en YouTube Jugando Clubes Pro Hay 65 personas viendo en YouTube Estamos Me tienen que buscar como el Eric guión bajo Y un bajo Uh Ahí pueden ver el partido Para entender un poco ¿Por qué estoy aquí gritando como Un saco hueá? Ya 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 Me gusta Me gusta Acá estoy Acá estoy Acá estoy Ah Yo las voy a pelear Las voy a pelear Las voy a pelear Toma Puta Primer tiempo Ganamos Ganamos ¿Por qué? Porque se les consumió Les dio miedo 3-0 el primer tiempo Dijeron ¿Para qué vamos a jugar? ¿Para qué vamos a jugar? Vamos a leer los comentarios de YouTube Bueno Eric me saluda Un solito para Benjamín Moraga ¿Dónde estoy transmitiendo con cara? En TikTok En TikTok Bueno En TikTok ya no hay casi nadie Porque la gran mayoría se fue para YouTube Así que los amigos de acá Que no me quieren ver la puta cara Voy a estar en TikTok ¿El del primer gol fuiste tú? Mira Correa Falso Me metió el primer gol del club La Liv Style La jineta Amigo La jineta pana La jineta pana Ahí está Muy bien Miren Hay tres posiciones Para los más vio Hay uno de delantero Me voy a poner yo por la derecha Hay uno de delantero Y un central Para los que lleguen Puedo jugar Obvio O sea Los que llegan Yo ahí no lo controlo Están los once Bueno Estamos los once Primer Partido restante ¿Cómo que partido restante es 10? Hijos de puta Nos cagaron No nos contaron Habla con el equipo Eric Pero es que tengo que Tengo que seguir transmitiendo acá Porque si no A volver fome Y tengo a la gente en YouTube Pues hay 66 personas en YouTube Vamos a intentar jugar Partido Copa Vamos a intentar jugar Partido Copa Porque lo va a ser más emocionante Porque hay penales Podemos levantar un título ¿De qué equipo? La Jesús Del Colo No es de la católica Pero Oye Muy bien Maury Muy bien Maury Al arco Muy bien Maury Tú he hecho Un llano black Te quité el lado derecho Es que El lado derecho Así llego y la defino Nomás Porque me estaba complicando Ahí el enganchar Solo van a jugar los mismos Es que no estoy controlándolo yo Recién se fueron 3 Y entraron 3 Como que Al final están jugando Los que están ahí Más pendientes Que ahí ya no lo puedo controlar Yo a mí Porque si no Se vuelve muy complicado No pasa nada En los goles Pero oye Primer partido Metí ya el primer gol Estoy cumpliendo como 9 Que está bien Está bien Tenía bastante responsabilidad En el primer partido De mi equipo A meter un gol Estoy jugando FIFA 21 En Play 4 Con los seguidores No importa Vamos a intentar de nuevo Porque quiero jugar Copa Tengo muchas ganas De jugar Copa Tú eras el central Con el 9 Me gustó mucho ese central Me gustó mucho ese central alto Porque era rápido Fuerte Y quitaba bastante Voy a leer Por mientras Manda salud A mi de TikTok Bastián UC Saluditos para ti Bastián UC Saluditos pana Saluditos Es Copa Es difícil de encontrar Sí Sí me imagino Que debe ser un poco Más difícil Que aparezcan rivales Pero es que va a ser Más emocionante Que jugar Liga Va a ser más emocionante Porque tenemos la opción De irnos a penales Y si nos vamos a penales Va a ser un cago de risa Gigantesco Puta Apagaría acá en TikTok Pero es que Por si acaso Me quedo Por si acaso Por si va llegando Gente nueva Somos 61 En YouTube 61 personas Mañana ¿A cuánto estamos? Mañana 18 Mañana es 18 De septiembre Panas Yo soy de Colo Colo amigo Puedo jugar Las paro todas Puta Ya se puso alguien Al arco Y la verdad Cumplió hasta Ya no vamos a jugar Liga Vamos a jugar Liga Cumplió muy bien El arquero ¿Eres bueno o malo? Normal No me considero Ni bueno Ni malo Yo soy alguien Más bien Que sorprende Que sorprende En el FIFA Debería Sabes que Te voy a decir Que soy malo Porque En caso de que Me encontréis malo Yo la advertí Y si llego a jugar bien Ah No era tan malo Si Se dio al monumental Por supuesto Elite Juego un partido Es que estamos jugando Clubes Pro Aquí con toda la gente Como para que se vengan Para acá ¿Alguien me puede decir Cuántos suscriptores Tengo en este minuto En YouTube? Porque publiqué en Instagram Y publiqué Y ahora estamos en TikTok Estaba en 73 Vamos a ver Cuántos Suscriptores He subido en YouTube Ahora puedo decir Que soy YouTuber Oye Que el Nacho está vivo 113 100 Ya llegué A 100 A 100 seguidores En YouTube Tremendo Los caros Me dicen Dependiendo Las instancias Cuando estamos como ahí En general me dicen Nico La Flo Por ejemplo Me dice Nico Correa me dice Eric La Jesús me dice Eric Donoso me dice Nico 130 130 Está bien No es un buen número 130 Oye no encuentra partido La reputa madre Se demora bastante 152 Oye mira Vamos subiendo a poquito Y ojalá que Encontramos rival Rabio Porque es lo que más No estamos demorando Porque en ganarle Al otro equipo No nos demoramos nada Estoy jugando FIFA Con la gente Acá Estamos haciendo Clubs pro No se encontró La puta madre ¿Cuál es el nombre El club? El Eric El Eric Solo que sin Los dos guiones bajos Yo soy malo para eso Pero hey Las risas nos faltan ¿Estás jugando? ¿De qué posición juegas? Qué paja Que no encuentre El rival Irá al Monumental Pronto Me tengo que ser abonado Porque para poder ir al estadio Solo le están vendiendo Entradas a los abonados Estoy viendo aquí Quien está haciendo live Está la Está la Flo Y está Duque No pero es que Como estoy haciendo esto en FIFA No tendría sentido Ponerme a ¿Qué tal Panchi? ¿Por qué duró tan poco? Porque se fueron al tiro Le metimos un 3 a 0 En el primer tiempo Tienes que hacerte socio Claro Si pues no me he hecho socio Oye que se ha ido Se ha ido harta gente En YouTube Éramos 67 Y ahora somos 50 Bueno es que no encontramos Partido tampoco ¿Puedo unirme? Como Obvio Pero es que Los primeros que llegan Son los que están jugando Pues no estoy haciendo Como reserva De puestos Hay alguien de 10 Estamos jugando con la 4-4-2 Entonces estamos sin 10 Mira se han ido hartos De YouTube Bueno Se demora mucho esto Ah Comentarios que dicen ¿Cómo eres palarco Eric? Como el ojo No paro una Al arco no paro una Pero ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? El canal es el Eric Tal como en todas mis redes sociales Mira ahí encontramos rival Pero Mira este partido Tiene un gustito diferente Jugamos contra Un equipo que tiene La pole del City Final de la Champions Ahí está Es que invitaría a la Flo Pero que como estamos jugando aquí FIFA Voy a estar como Escuchando la pena Lo que estamos conversando Ya cuando no esté jugando Lo invito Ya vamos equipo Comenzamos muy bien Primer partido En la historia del club Ganamos 3-0 Tremendo Tremendo Vamos a ver Como nos van En el segundo partido De la temporada Ya vamos equipo Vamos equipo ¿Qué es que están ¿Pero qué están haciendo? Alguien se va a ir del club Y que era un responsable Y que era un responsable Alguien Alguien tenemos un impostor En el club Que no No me acuerdo Quién fue No quiero culpar al arquero Porque el pase Casi que fue un tiro al arco Dale dale Tírame a correr Ah hijo de puta Ya bueno Toca Toca Ya vámonos Vamos 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 Dale Más simple Puta ¿Dónde está mi mono? ¿Cómo que se me perdió? No sé cuál soy yo Uy Me iba patado Acá estoy Acá estoy Yo estoy marcando al negro Yo tengo Yo estoy detrás del negro Yo estoy marcando al negro por atrás Toma Perdí la marca Mira 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 Tírame a correr 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 Bueno mira Toca 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 Ah Era buena Era buena Era buena Era buena Hermano Estamos perdiendo Te corto el plus No Gru Por favor no Te lo pido No en pleno partido Por favor No me hagas lo mismo Que el otro Ah son igual de pelotudos Que nosotros Está lesionado Nos mete un gol lesionado Amigo 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 Ya Ya Menos mal Me estaba asustando Vamos Ey equipo ¿Qué pasa? ¿Qué es Desorden? Dale 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 Bueno Toma Goal Equipo Vamos Vamos Yo soy solidario Yo soy solidario ¿Qué no me importa hacerle la figura? Yo quiero que ganemos Yo quiero que ganemos Yo doy los pases a quien sea Con tal de que ganemos Muy bien 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 correa Bien correa Bien correa Bien Tú eres el negro Muy bien No hay un día de asistencia al lado Poderle pegado yo Pero dije ¿Para quién me voy a arriesgar? Mejor doy el paso al lado Mira Mira Toma Uy Dale 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 No La movió La central Bien Bien Central Mira Otra No Canté Pero lo empatamos Lo importante es que lo empatamos Ya Correa Correa Terminala Terminala No nos puede ganar el City No nos puede ganar el City No nos puede ganar el City Gente Ya Weón Ese weón no puede llegar al arco Agárralo Agárralo Bárretelo Bárretelo Mátalo Asesínalo Weón Si es necesario Ah No nos llega ni una Muestra la pantalla Estoy transmitiendo en YouTube Amigo Estoy transmitiendo en YouTube Si quieres ir a verlo Al edit Guión bajo Guión bajo En YouTube Ahí estoy transmitiendo el partido Estamos con Sesenta y tantas personas Viéndolo Si porque Podría mostrar la pantalla Pero se ve como la mierda La abreviación del club Se llama ERI Porque me faltó una letra Para poder poner ERI Entonces soy Saco wea Y le puse ERI Vamos equipo Vamos equipo Regata atrás no Regata atrás no Atrás simple Atrás simple Sabemos jugando Te iba a donar 10 subs Oh Puta mi Cuando empiece en Twitch Pero no pudimos Lo intenté Ya dale Chistosito de mierda Un comedia Que no termine en gol Que no termine en gol Que no termine Nuestro Muy bien Muy bien Dale 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 loco Atrás Simple Atrás simple Atrás simple Muy bien Acá estoy Toma Mira se pasa amigo Mira se pasa Ya bien Bien equipo Mira que juguete A ver A la mano al arquero Vamos Todos de vuelta Conchetumare Todos de vuelta Vamos 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 Ya Nuestra Se fue Muchas gracias Dicho por esa donación Panita Bien Hijo de puta Lo molieron a patada Dale Don Comedia Hijo de puta Si nadie se cree La weá Uy Simple 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 lateral Eso es Eso es Mira mira Me tiraste Me tiraste Puedo agregarte A que cosa amigo A que cosa Es muy probable Que quizás apague Acá TikTok Como para que Los que quedan aquí Se vayan a YouTube Porque la transmisión En verdad Si me están escuchando Si me están Escuchando bien En YouTube Mira A correr Mira que pase Mira que pase Te saque Mira el pase A ver Puede el segundo palo Mira Uy Acá estoy Acá estoy Llego 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 A pelearla Toma Hasta el fondo Pero ¿Qué? ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? Yo estaba habilitado ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó la pelota? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mira 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 Pero ¿Cómo lo terminó? ¡Hijo de puta! Se vinió todo el ataque Se vinió todo el ataque El hijo de puta Lo terminó ¡Hijo de puta! Mira Dos Bueno en verdad Nosotros también No hemos tirado ni una ¿Cómo la corta? ¿Cómo corta? ¿Cómo corta la jugada ahí? Weón Me doy po Ponme mod en YouTube Puta En YouTube no tengo control Lo tengo desde el Play One Oye pero es que ¿Qué fue? ¿Qué fue ese autogol amigo? ¿Qué fue ese? Pone cumbia de fondo Buena idea Vamos a poner Musiquita de fondo Muy buena idea Como le digo Amigos de TikTok Vayan pasándose a YouTube Vayan pasándose a YouTube Porque es muy probable Que corte la transmisión Acá en TikTok Porque al final Solo estoy mostrando la cara Y Creo que los de YouTube Me están escuchando bien Si pueden confirmar Los de YouTube Que me escuchan bien Te voy a buscar hijo de puta Te voy a buscar Me están tratando de regatear A mi hijo de puta Ya vas a ver Te voy a reventar de una patada De una patada No te dan Eso 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 Muy bien Muy bien Eso es Ya pero no lo vuelvo a hacer Porque si no te van a expulsar Oye que cantidad de negros En el equipo Ey no lo digo No es racista lo que digo Sino que hay muchos negros En el equipo visitante Son todos Bien Simple amigo Se quieren aquí Ya 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 Pivotame Pivotame Paso por la banda Pivotame Pela hijo de puta Acá estoy Acá estoy Mira 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 El penal es mío 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 Ya bien Toma ¿Qué? ¿Qué pasó? Regateando ahí Regatea a tu hermana Gracias pelado Grande Grande pelado Culeado Eso es Era mi momento lucirme Pegándole al penal Te la piqué ahí Tacatá Como si fuera Alexis Sánchez Toma Pivoteo Pelado Dale pelado Culeado Pelado Suelta el miembro Suelta el miembro Y juega La paja después La paja después del partido Eso Al piso Yo quiero un equipo Que pigue patada Para arriba Para arriba Eso mierda Vamos Vamos Eso Equipo Bien amigos Bien amigos Muy bien Somos 71 Muy bien Quiense ahí Porque voy a pagar en TikTok Así que los que estén ahí Y no tengo como avisarla Así que Bueno Hasta yo me la estoy creyendo Vamos 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 Toma Toma pelado Culeado Juega la pelado Juega la pelado Eso es Que buena Segundo palo Segundo palo Ya 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 Está bien Está bien Está bien Está bien Dígame dicho Acá estoy Primer palo Oye el arquero Lo centro O lo está sacando muy mal El arquero sabe salir muy bien Arquero 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 atrás Se lo juega Se lo juega Se lo juega Eso es Muy bien Muy bien Pero oye Pelado Pelado Está adelantado Ponte en línea Ya Ahí nomás Lateral Eso es mi lateral Eso es mi lateral Ya 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 Como que falta Arbitro La tenía enana Arbitro Culeado La tenía enana Péscame Que pasó Amigos Como les digo Me voy a ir a youtube Y voy a pagar en tiktok Para que todos los que están aquí viendo Se vayan a youtube Porque No voy a Voy a estar allá jugando Dale Mira que buena Mira que buena Que delantero Madre mía Que buena Que buena Ah Que buena jugada Amigos Pero estamos todos acá arriba Pueblo Que sentada Bueno Bueno Toma No te creo Weón Me lleve el chancho al hombro Weón Me lo lleve al hombro Me lleve a todo el equipo Weón Me pasó pasarme Weón Hasta el Ayudante técnico Weón Amigos Cuidado Que ya nos metimos en autogol Cuidado atrás Cuidado atrás Cuidado atrás Cuidado atrás Con cuidado Con cuidado Vamos No la caguemos No la caguemos tontamente Ya 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 Arriba La banda La banda La banda Buenísimo Amigos Ah Váganse todos a youtube Amigos Porque apenas termina este partido Corto acá en tiktok Corto acá en tiktok Y me voy a quedar allá jugando Ah Bueno Hasta con la mano Están regalando el balón hoy Define pelado Define pelado Buena pelado Culeado Vamos Vamos equipo Vamos Vamos Muy bien Eso es Eso es Los de youtube Me escuchan bien Comentario Eric se aprieta el botón negro Al medio de la cámara Va a seguir solo a ti A tu jugador Ah no pero quiero verlo A todos Quiero ver la jugada Ya ya Bueno Dale 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 Simple Simple Matanuf Te vas a ir del equipo Si te pones comilón Te vas a ir del equipo Te vas a ir del equipo No Yo no quiero aquí gente Que no juegue en equipo Bueno 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 Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Bueno Yo tampoco lo hice tan bien Te lo voy a perdonar Ya Vamos a ir poniendo Eso iba a hacer Iba a poner música Vamos a poner musiquita Vamos a poner a youtube Dale 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 hermano Dale hermano Que nos fuimos Que nos fuimos Cámbiala Buen cambio Pelao Pero se te pasó Un poco la mano Pelao Se te fue un poco La mano Estoy acá Voy a poner música A ver A ver A ver A ver A ver A ver Chucha Dale 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 Tírame a correr Tírame a correr Estoy acá Me meto al segundo Arbitro A ver Amigos de tiktok Vayanse al tiro A youtube Porque voy a cortar acá Voy a cortar acá Y vamos a ir jugando Desde youtube Ya Ya Mira 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 Ah Que lento Amigo Que lento Que lento Como te vacila Ahí el central No te creo Arquero No Que arquero Tenemos Que arquero Que arquero La tiene gigante Que la tiene gigante Mira Mira Tiene a correr Me barrí como la mierda Pero para ponerse a trabajar Ambicioso Traslado Ojo Que puede terminar bien Ojo Con la que tiene ahora Puta madre Puta madre Voy a poner Cumbia sin copyright Amigos Tenemos que aguantar Este partido Por favor No seamos cagones No seamos cagones No seamos cagones No 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 Por favor Que a un minuto Por favor Que a un minuto Un minuto Un minuto No cagones Tira la pal Ya Acá estoy Acá estoy Al medio Mírame 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 Amigo No tengo el club abierto Amigo Porque Ya voy a revisarlo Voy a revisar Si es que efectivamente Lo tengo solo para amigos Pero dale 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 Puta madre Ya Vamos a poner musiquita Amigos De TikTok Último aviso Vamos a estar en YouTube Para que Hijo de puta Venja Nos vamos a YouTube Váyanse acá Váyanse acá Porque esto no va a seguir Nos vamos a ir a YouTube Y ahí vamos a seguir riéndonos Ojalá Pueden rotar aquí Los jugadores Vamos a ver si es que alguien se baja Para que entre otro Pero YouTube El Eric Guión bajo Guión bajo Tal como acá en TikTok Y tal como en Instagram Nos vemos allá O sea Ya está Ya hay 70 allá Nos vemos gente Un besaco Y seguimos jugando en YouTube Ahí la musiquita Amigos de YouTube ¿Me escuchan bien? Espérense Espérense Sálganse 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 Todos sálganse Todos sálganse Se tienen que salir amigos Porque voy a A mirar una cosita Una cosita Espérenme Waitenme un poco Voy a revisar el tema De las configuraciones De las configuraciones Club Para que puedan entrar Todos No me tienen que agregar Como amigo Para poder estar En el club Por si acá Voy a revisar Aquí el tema Si está abierto Para el público Vamos a revisar Vamos a revisar Disponible para amistosos Sí Club público ¿Vieron? Vamos a cambiar el estadio Al de la U No es broma Amigos Chuncho Yo los amo Los quiero mucho Les doy un beso En el culo Ya Este me gusta Ingresa Le vamos a poner Municipal De De Como Ahí está Le vamos a poner Municipal De Correa Vamos a jugar En el Municipal De Correa En honor a mi amigo Bueno Voy a leer los comentarios Estario Herir del colo Sí 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 Soy del colo Pana Aplicar esa lead Mira ahora llegaron A A A A A A YouTube Muy bien Somos 80 Parece muy bien Síganme Si ya están aquí Sígueme Joder puta No te cuesta nada Sígueme Transmito todos los días En YouTube No Broma Primer día que estoy transmitiendo Este es mi primer live En YouTube Ya soy YouTuber Panas Ya soy YouTuber Les prometo que me voy a comprar Una cámara Tengo la plata ahorrada Tengo la plata que me donó El jeque árabe en TikTok Me voy a comprar una cámara Lo prometo Live stream La jineta Pana La jineta Ponte power Algo pasa que no me deja Meterme Calmation Calmation Me voy a meter de nuevo No sé por qué no me dejo A ver vamos Vamos Veamos Y ahora sí Debería dejarme Pero qué pasa Quiero ¿Por qué no me deja? A ver Twitch Que se salga alguien Que se salga alguien No sé por qué no me dejan ponerme aquí Estoy apretando X amigo Estoy apretando X Y no me funciona ¿Qué me dicen en los comentarios? Te gusta el pene No me deja ponerme A ver Nos vamos a salir Nos vamos a salir Nos vamos a salir de esta No sé qué sucede amigo Voy a poner esta Esta buena música Pará 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 Que se puso Se puso repicate Esto amigo De Aclaves Pro Vamos Prendido Puta Es verdad Falta una camarita Falta una camarita Para que me vean aquí El caracho Jugando con cara de imbécil Pero imagínense En este minuto La cara de imbécil Que tengo Esto es como un podcast Eso deben imaginarse Esto es un podcast ¿Qué me dicen? Me voy a comprar Plus solo por ti Oh Qué guapo Qué guapo Pana A ver Si no funciona Sálgase todo el equipo Y déjeme meterme Que no sé Eh Pero pará ¿Y dónde juega Lerick? Al arco Al arco A jugar tu hermana Salga pelotudo Que yo juego arriba Yo juego arriba Yo meto los goles De poronga Tiene que salir uno Ahí arriba No sé quién Me está ocupando El lugar Pero Me tiene que dejar El puesto de nueve Pana El puesto de nueve Mío Amigos Tengo que ponerme arriba No sé por qué están Quitándome el lugar Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Y alguien pone el himno A la cátula Puta Amigos ¿Quién me quitó el lugar? ¿Quién me quitó el puto lugar? Ya Pana ¿Quién me está quitando el lugar? Amigos ¿Qué están diciendo Por mí Pero no te la puedo pasar ¿Estás bien? Felipe Estoy muy bien Amigo Estoy muy bien Oye ya Pues bueno Sácase de De nueve Uno Pues bueno ¿Quieren que juega Al arco Culeado? Ahí está Ahí está Ahí está Pero ¿Por qué no me funciona? A ver Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ah porque ya somos once Pues tiene que salir alguien Alguien está Ahí estoy La 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 Ahí está Ahí está Espérate Antes que todo Me voy a asegurar con esto Yo aquí soy el Cristiano Ronaldo Ahí está Y el otro Los córner que lo tire Que lo tire otro No Yo aquí Cargado los penales Ya Estamos listos Panas Dos partidos Dos ganados Este club Tiene proyección Para llegar a primera Hoy día Hoy día Le pregunto a la gente de YouTube Que me está viendo Le gusta la música Está bien Sube la música Que la suba Bueno Este no me quieren Este debe estar diciendo Habla puras pelotubeses Por lo menos Que le suba la música Está al máximo La puse ahí Y por qué no busco Partido Esta weá Voy a mirar YouTube Voy a mirar ahí A las peladas Si me han puesto No, no tengo peladas Ojalá tuviera peladas Tengo la casa sola Y yo estoy más solo Que la casa Amigo Estoy Estoy Repalón Hablar con argentino Con tanto argentino Por ahí A uno se le queda pegado Después El puto acento Ahora me creo argentino Ahora me creo argentino Le voy a tirar a Charlarangui Viste ¿Quién es Charlarangui? ¿Quién es Charli? Si fuera Charli Estaría un equipo grande Viste Si fuera tan bueno Jugaría en uno grande Pero el bravo está en el LBQ El Dibu Martínez Es uno de los mejores arqueros En el mundo El Dibu Martínez Sin duda Es uno de los mejores arqueros O sea Claudio Bravo ¿Quién es? ¿Quién es? Mira Cualquier parecido Con algún tiktoker Es mera coincidencia Yo no estoy imitando a nadie Eric Va a tener que cerrar el juego Y volver a entrar La puta madre Bueno Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Se Se quedó pegado Basta wea Voy a salirme entonces Del juego Voy a hacerle caso Espero nadie me quite el lugar Voy a cerrar el juego